¿Qué es la marcha de la ciudad de Buenos Aires? Con la fuerza que caracteriza cuando se mueven los trabajadores y cuando se mueve nuestro pueblo en este país porque hay necesidades concretas y que van a tener una sola expresión o se van a hacer visibles en una sola expresión en este 19 de diciembre que por supuesto también rendimos homenaje y en el marco del homenaje que le damos a los compañeros que también cayeron luchando en aquel 19. Hay que decir que la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero que represento en este caso como integrante de la Federación Gráfica valora enormemente este acuerdo, esta movilización y este programa en el momento que lo estamos haciendo. El país está cruzado por una crisis que consideramos una grave crisis política pero por sobre todo económica e inflacionaria. Los motines policiales de la propia policía que ellos prohijaron, si está vinculada al delito, es la policía vinculada al delito organizado que ellos han formateado y moldeado. La policía del gatillo fácil, la policía de la represión al movimiento obrero. Pero lo que ha venido a demostrar estos motines no es un plan desestabilizador sino una crisis inflacionaria que abarca a todos los trabajadores argentinos. El problema de la canasta familiar, el problema de la inflación que devora salarios y jubilaciones es un problema de todas las familias trabajadoras. Y bueno, aquí Pedro resumió muy bien, ya están cruzando desde el norte hasta la Patagonia las luchas de estatales, de médicos, de judiciales, de todo tipo, que tiene que ser una lucha del conjunto del movimiento obrero. No aceptamos para este 19 y 20 de diciembre tan emblemático de una rebelión popular que acabó con un gobierno que atacaba al movimiento obrero y que atacaba a los trabajadores, no aceptamos que la alternativa sea saqueos o represión. Creemos que el movimiento obrero tiene que ganar la calle y el gran valor de este programa que encabezan los 8.000 de salario mínimo vital y móvil, el 82%, la reapertura de paritarias, ningún despido ni suspensión, etcétera, y la cuestión de los presos, de los condenados de las heras, por supuesto tan importante porque también es emblemática de la persecución a los luchadores del movimiento obrero. Creo que acá hay un programa que ponemos en la calle con una salida que en lugar de priorizar, de evaluando, de priorizar con inflación a los banqueros, a la Repsol y a la Chevron, priorice a los trabajadores y que la crisis la paguen los beneficiarios de esta década y no los trabajadores. Así que bueno, convocamos con todo entusiasmo a esto que creo que va a ser una gran movilización, en nuestro caso impulsando esa asamblea y movilización en los trabajadores de los gremios de todas las centrales sindicales. Acá los que se han borrado son los Caló y los Moyano. Nosotros estamos ofreciendo un canal de organizaciones combativas para que se exprese todo el movimiento obrero por este programa. Muchísimas gracias. Reafirmar que esta jornada nacional se va a realizar en todo el país, que tendremos acciones importantes en la fecha en tres lugares, en la provincia de Buenos Aires, como es La Matanza, La Plata y Ezeiza, y que trataremos, como decía Pitrola, de unificar a todos los afuentes del movimiento obrero, los jubilados, los tercerizados, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores de cooperativa, para plantar en esa Plaza de Mayo este grito que parte de la necesidad de todo el movimiento obrero de la reapertura de paritarias, de aumento salarial, acorde a las necesidades que tienen millones de familias. Por lo tanto, esta convocatoria creo que nos va a servir para consolidar esta unidad de la multisectorial con la Central de Trabajadores Argentinos y con la corriente sindical clasista y demás sectores para un nuevo 19 de diciembre, como en aquel 19 y 20 del 2001, plantarnos en las calles y decirles que seguimos luchando por nuestras necesidades. No es más oportuna esta jornada en la situación política que estamos viviendo con una inflación que devora y se come los salarios y todos los trabajadores de ingresos fijos, sean trabajadores en negro, precarizados, los desocupados, los cooperativistas de la Argentina trabajan, aquellos jubilados que en su 75% ganan la mínima, y por eso no es más justo, en esta situación de debacle inflacionaria, esta jornada que empieza por arrancar algo que después del aumento a los paros policiales y a los levantamientos policiales se colocó en todos los gremios estatales y trabajadores del país. Queremos 8.000 de mínimo y esa es la base para discutir, esa es la base que están tomando las movilizaciones de los gremios estatales y todos aquellos que están saliendo a luchar en este país. Queremos también que haya un bono de fin de año de refuerzo a los aguinaldos que contemple esta situación tremenda con la que encaran las fiestas de las familias trabajadoras. Hoy mismo decíamos que hay conflictos, paros en todo el país y los compañeros tanto de ATE, que son la organización por supuesto de la CTA, como FESPROSA, están también para estos días de paro nacional, así que desde ya también en este marco de la central es que estamos yendo al 19. Gracias por ver el video.